Desde el estudio 40, DJ Ripa, Vivo Blues, DJ Chinese A ver, es bueno que a mí me gusta Se la sabe Que bello cuando eres así Y muertes cada parte de mí Que bello son tus seres, tu hombre Que sientes cada vez que... No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos me agarró Arlumbraron el camino de otro amor Y pensaste que te hablaba viejamente Que a tu lado nunca me sentí Y por esas cosas largas de la vida Si el beso me puso nada yo pedí Amor de mis amores, amor mío que me insiste Que no puedo aportar, es mi poder, me conté No soy tu mejor, ni tu ni la nación No tengo más pasito que mi amor Si me hago de mi piel, si no me hagas perder Se ha sorprendido en mi piel, se ha sorprendido en el otro sol Si tú sabías vivir bien, me juro que en la fe Yo pueda darle alto el valor Obringas tu amor, y cubre tu calor Lo que nunca llegaste a la fe Mi amor, no jamás, mi pobre corazón Estás llegando a gusto, entiéndelo Si cierras con un mar, mi pobre corazón Me harás mis pedazos, quiero Mi amor, no jamás, mi pobre corazón Me dices a tu mamá, mi pierna la verdad Cuando te visito por la noche Y tú tienes que relajarte el puesto con el ser Para que tú me quieras con tu sol Y me hagas tu mamá Cuando te visito por la noche Estoy llegando a gusto, entiéndelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!